y y todos los 15 entonces alcanza la cima otra vez los prismáticos y vamos a chequear sus defensas son poca broma voy a bañarme en tu sangre a cubierto y así y así y y y y y y y y y Peñado Mike, vamos a darles a estos cabrones sumerecido. Hannibal, te veo una. ¡Oh, sí, vos clientes! Atréelos a un área abierta, yo me encargo de atenderles. ¡Pasé, trágase esto! ¡Pasé, pico! ¡Me he encontrado! ¡Trágalo! ¡Mierda, ha cogido llegando! ¡Qué mal! ¡Tómate un descanso antes de volver al Tajo! ¡A cubierto! ¡Hacubierto! ¡Hacubierto! ¿Qué? ¿Qué es decir? ¡Nunca fallo! No está nada mal. Ya ve, este tigre no. De mi que no lo deja de pegar ninguno. ¡No hay más gente por qué! ¡Joder! ¡Santiales! ¿Soy tus problemas? ¡Que ya salgo con esa torreta! ¡Mientras voy al tapar! ¡Hacubierto! ¿Y por qué llega a casa? ¡Hacubierto! ¡Date prisa ahí abajo con esa arma! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ponidate! ¡No con los perros! ¡No con los perros! ¡A tu mierda! ¡Estrágate! ¡Nunca! ¡Tu mierda! ¡Hacubierto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va un regalo! 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 ¡Tragate esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va un regalo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está abierto! ¡Mea por ellos! ¡Recogí! ¡Nadie! ¡Recubierto! ¡Acubierto! ¡Menudo! ¡Menudo! ¡No me robas! ¡Menudo! ¡No me robas! ¡Cubierto! ¡Aquí va esa! ¡Aquí va esos! ¡ awareness! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acubierto! 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 ¡Cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Gracias! Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa ¡Sube un buen mes! ¡Sí! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Despacito! ¿Cómo he dicho eso? No hay nada, era de que un misil Sartler Te prometo que serás el siguiente Sartler ¡Despacito! ¡Ay Dios mío! Se está moviendo, maluchando ¡Despacito! La patada no se puede pasar, eh ¿Cuál es el desafío que se mueve ahí? ¡Mira! Ahí hay uno, huele abajo ¡Ah! Hay dos No hay uno Y hay otro aquí ¡Ahí me imité! ¡Ah! Para abrir eso hay que abrirla acá ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ahí me voy a usar de peto! ¡Ahí ya! ¡Ahí se me petó la ¡Pobre hombre! ¡Ahí me voy a usar de peto! ¡Ahí me voy a usar de peto! ¡Ahí me voy a usar de peto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A cubierto! 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 ¡Suscríbete! 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 Mierda, mi prescripción 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 Mierda, mi prescripción